Las primeras imágenes de Genoveva Casanova y José María Michavila. Son amigos desde hace tiempo, pero este viaje que han realizado a Miami supone un paso más en la relación de Genoveva Casanova y José María Michavila. Ambos suelen viajar allí con frecuencia, además de que tienen amigos comunes que residen allí, pero aprovechando el puente de la Constitución decidieron cruzar el charco y poner rumbo a la ciudad estadounidense. El que fuera titular de justicia voló hasta Florida en compañía de sus hijos y se alojó en un apartamento, mientras que Genoveva viajó con unos amigos. Una vez allí, se encontraron y decidieron organizar varios planes juntos. En las imágenes exclusivas que sólo encontrará en la revista, Hola. De esta semana, se muestran de lo más cómplices y en actitud muy cercana, disfrutando de paseos por la playa, cena en un restaurante de moda, visita la conocida Feria de Arte Contemporáneo Artículo Basel Miami. Además de disfrutar de la agradable compañía de sus amigos, Genoveva y José María aprovecharon para compartir la mayor del tiempo y se ha puesto de manifiesto la buena sintonía que existe entre la bella mexicana y los hijos del abogado. De hecho, pasó una mañana de comparas con las chicas mientras él hacía unas gestiones. Genoveva está pasando momentos difíciles. Al igual que toda la familia de Los Alba, la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo está intentando recuperar poco a poco la normalidad tras la triste pérdida de Doña Cayetana, que nos dejó el pasado 20 de noviembre. Han sido momentos duros para todos, confesó la mexicana en un evento solidario al que acudió hace unos días. Explicó además que estas Navidades tiene planeado viajar a su tierra, México, para estar con su familia y que, aunque volverá a la India donde estuvo colaborando en una misión solidaria, será a finales de enero. Como deseo para el próximo 2015 solo pide, que la familia se quede como está.